Música ¡Tenemos libertad! ¡Tenemos libertad! ¡Tenemos libertad! ¡Tenemos libertad! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Aquí va ayer! ¡Aquí va ayer! ¡Caminemos ya! ¡Aquí va! ¡Tenemos libertad! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ay! ¡Tenemos libertad! ¡Aquí va ayer! ¡Aquí va ayer! ¡Ven a los viejos con el alma para que se paga su mujer de escuela! ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!